La tierra de los ranqueles es de arena y es de sal, hay que tener buen paquiano para poderla cruzar. Tenemos el placer de conversar ahora con Víctor Tonelli, que es un asesor y un verdadero conocedor del mercado de ganado de carnes en la República Argentina. ¿Cómo estás, Víctor? Pero muy bien, un placer de verte ahora en tu casa. Siempre te veo afuera como un gitano, pero bueno, hoy jugás de local. Gracias, Víctor. Y qué felicidad, ¿no? Un momento que creo que abre esperanzas para todo el sector ganadero. Sí, sí, yo creo que la verdad que fueron muchos años más de lo que hubiéramos querido de sufrimiento, de tener, digamos, la pata arriba de la cabeza. Y uno anda por la calle y ve hoy cómo ha cambiado el ánimo, sobre todo el sector agropecuario, pensando que vamos a poder volver al mundo y que vamos a tener de nuevo visiones de largo plazo. Incluyendo hasta el nombramiento del gabinete que ha ocurrido y que uno ve, la verdad que han nombrado gente de primerísimo nivel, lo que te da una luz mayor de esperanza de hasta a dónde apuntan, ¿no es cierto? Cuando uno mira todo el conjunto, la verdad que son impecables. No tengo otra definición. Gente de trabajo, gente seria, gente que va, por lo menos va a intentar todo. Después veremos qué se encuentran y hasta dónde pueden hacer, pero la verdad que no podrían arrancar de mejor manera, ¿no? Víctor, ¿te puedo pedir una síntesis de lo que hoy le vas a decir a estos productores ganaderos que están en el río Cuarto? Con todo gusto. Bueno, básicamente yo voy a enfocar la charla, primero hablando del mercado internacional y las perspectivas y cuáles son las, la visión de los especialistas que hacen perspectivas hacia el futuro. Como para darle un panorama claro de que, bueno, te lo resumo, básicamente estamos en una situación, yo diría, de excepción dentro de lo que son los valores de los commodities. Mientras que todos los demás bajan, la carne vacuna no ha dejado de subir, se mantiene firme. En el último año, donde prácticamente los commodities se han derrumbado entre 30 y 40% de los precios, la carne vacuna prácticamente ha mantenido el mismo nivel en el mundo. Un mundo que sigue creciendo en demanda, un mundo que tiene una limitada capacidad de abastecer esa demanda y cuestiones, por ejemplo, como una mayor utilización y mejor relación grano-carne o carne-grano hacia el futuro, que la verdad que nos ponen a la Argentina en una posición tremendamente ventajosa. Lo otro, básicamente, es hablar de dónde estamos parados hoy, cuáles son los factores que más, de alguna manera, impactan en el negocio. Un negocio en el que hoy el precio, la relación compra-vento, si vos querés, el costo de reposición, ternero-gordo, digamos, se hace muy difícil a la etapa del invernador y del filotero. Y le ha devuelto la sonrisa al creador que no imaginaba una situación tan positiva hace unos meses atrás, pero que francamente es lo que se requiere para volver, para seguir a crecer o volver a crecer como se necesita. Una relación grano-carne que claramente con las nuevas medidas se va a ajustar a situación un poquito más racional. Lo otro era un despropósito, pensar que el maíz se regalaba, que prácticamente ni se cuidaba, no guardaba relación, pero que se va a ubicar, yo te diría, mirando cómo se proyectan los precios del maíz y cómo se proyectan los precios de la ganadería. Bueno, dejaremos de tener el 25 a 1 o más, depende de dónde estén los campos, y pasaremos a un más que razonable y positivo 15 a 1, que sigue siendo muy bueno. Es decir, muy por encima del 10 a 1 que ha sido la media histórica. Bueno, una vuelta a los mercados a través de la quita de las retenciones, la quita de los ROES y la puesta en marcha de un dólar competitivo, un mercado que no se está esperando, el ingreso a Estados Unidos y Canadá, que es el circuito no aftósico, que es el que más ha pagado en este último año, que además tiene chance de seguir siendo de alguna manera el motor del mercado internacional. En fin, un panorama que la verdad no puede ser mejor. En esto sí me cuido mucho de recordarles que los precios son buenos, pero que no dejan de ser pasajeros en el largo plazo, y que aprovechen esta nueva oportunidad que nos presenta el mercado, que para el 2016 y seguro que para el 2017, van a ser extraordinarias, muy parecidos a los que vivimos cuando se produjo el cambio de precio 2009-2010, pero esta vez en la positiva, no por haber perdido 10 millones de cabezas, sino porque volvemos al mundo y aprovechamos las oportunidades. Bueno, yo digo que no la dejen pasar para hacer las inversiones que tienen que hacer, para acomodar las tecnologías y tratar de mejorar en eficiencia, productividad, porque siempre después de un periodo así tan, yo diría, auspicioso y bueno, viene la calma y no siempre la rentabilidad se mantiene solo por precio. Por lo tanto, que aprovechen en este momento, que vuelvo a insistir, es casi irrepetible el que se viene, para volver a mejorar productividad y eficiencia, que es lo que le da sustentabilidad en el largo plazo. Ahora, hace ya como 6 meses, Víctor, me decías que, claro, inclusive va a haber que educar al consumidor argentino, a que deje ya de consumir ese pesetito, esa costeletita, porque creo que ha sido un vicio y una verdadera sangría para nuestro ganado. Vos como buen periodista, ponés el dedo en la llaga, tu padre era igual. Así que bueno, ya veo de dónde viene. La retención de los vientres que ya se empieza a dar y que se va a profundizar el año que viene. Y el cambio de modelo de faenar ternero a faenar novillo pesado, implica necesariamente un proceso de retención que va a terminar bajando la oferta de carne disponible y la vuelta a las exportaciones, claramente la suma de menos oferta y más exportación va a dejar menos carne en el mercado interno, menos carne vacuna en el mercado interno. Las proyecciones que manejamos dentro de la cadena de ganados y carnes, que como bien sabés, digamos, ha logrado aunarse. Somos ya 23 entidades que estamos trabajando, incluyendo pollo y cerdo, tratando de acercarle propuestas al próximo gobierno y sobre todo mucho apoyo para que digamos, esta vuelta de la ganadería con menor oferta de carne vacuna no se transforme en un problema para el consumidor. Y en este sentido, digamos, probablemente bajemos 7 u 8 kilos de oferta de carne bovina para el año 2016, tal vez un poco menos en el 2017 y ya a partir del 2018 la oferta va a ser abundante para atender los dos mercados. Pero bueno, vuelvo a insistir, la buena noticia es que ya los pollos trabajando en la cadena han dicho, yo les voy a poner 4 o 5 kilos más de pollo, y el cerdo dijo, yo por lo menos me comprometo a 2 más y no 3, con lo cual de alguna manera el total de consumo de carne para el plato de los argentinos no va a caer, va a ser el mismo, esta es una muy buena noticia. Y la segunda buena noticia que trabajamos mucho es cuál es la proporción del costo de estas carnes del conjunto de los 112, 115 kilos que come el consumidor argentino de proteínas cárnicas anualmente, no le va a modificar su participación de gastos dentro de su salario, esto está bastante probado, es decir, va a haber menos carne vacuna, que va a estar más cara, pero va a haber más proporción de las carnes más baratas y que ya hemos aprendido a consumirlas, sobre todo la de cerdo que va creciendo mucho en el menú, razón por la cual yo diría a no preocuparse, no va a faltar carne, no le va a salir más caro en términos de proporción del salario y la buena noticia para los ganaderos es que vamos a tener precios muy firmes, muy estimulantes, un mercado que nos espera una vuelta a las exportaciones y vuelvo a insistir, no nos quedemos debajo de la palmera esperando que caiga la banana, hay que trabajar, hay que mejorar eficiencia, no puede ser que sigamos con 62, 63% de marcación y muchas otras cosas más, hay que volver a la recreía, en fin, tenemos talento, tenemos conocimiento y ahora tenemos oportunidades, hay que hacerlo. Un recordatorio nada más para el final y se trata del clásico ganadero de la provincia de San Luis, el remate séptimo aniversario en Buena Esperanza de la casa cocinataria Alfredo S. Mondino, esto será el viernes 11 de diciembre en esa localidad del sur San Luisenio, allí nos encontraremos. Gracias amigos, hasta el próximo Palabra Rural.